Yo soy Abelardo Jaime Escarvajal. Yo soy campesino. Yo nací en una vereda del municipio de Málaga, Santander, que se llama la vereda Pescadero. O sea que mi relación con la danza es desde raíz familiar. Yo creo que soy uno de los que ha tenido la fortuna desde la raíz rural campesina llegar a la academia de la danza. Mi recorrido por la danza se origina. Yo soy bisnieto del maestro Jesús María Carvajal. Como compositor de música tradicional colombiana. Luego llegué a Medellín a estudiar una carrera universitaria, pero en Medellín tuve la enorme fortuna de encontrarme con la Escuela Popular de Arte. Resulta que la Universidad de Antioquia, donde estudiaba medicina, tenía unos paros muy largos. Entonces el primer semestre mío en la universidad fueron dos años entre los paros. Entonces yo recién llegado campesino de una vereda, llegado a la ciudad, pues ¿qué hacía en la ciudad? Pero me encontré con un aviso que citaba a la presentación de que si querían estudiar las audiciones para la Escuela Popular de Arte. Llegué ese día a la audición y mis maestros fueron Alberto Gómez, los evaluadores eran Alberto Gómez, Oscar Baos Jiménez y Ludis Agudelo. Ellos me dijeron que yo de dónde era. Cuando les dije que era campesino, que era santandereano, pues ya se abrieron tremendos ojos. Pero más abrieron los ojos cuando me dijeron baile. Y empecé a bailar torbellino, pero mi abuelo a mí me había enseñado el torbellino zapateado. Para ellos fue una novedad, por eso entré derecho a la Escuela Popular de Arte. En la Escuela Popular de Arte aprendí a amar profundamente la danza tradicional colombiana. Aprendí a enseñarla, aprendí a hacerla, pero sobre todo aprendí a investigar la danza. Ahí me ganó la danza, le ganó la pelea a la medicina y ya me dediqué totalmente. Tuve la enorme fortuna de tener el enorme maestro que es Oscar Baos Jiménez y soy cofundador de uno de los grupos más representativos que en este momento cumple 40 años, que es del coreo musical Canchimalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy fundador del coreo musical Canchimalos. Con ellos hicimos algo maravilloso que fue la recorrida por todo el país, recogiendo el coreo musical Canchimalos. Juegos y rondas, todas las rondas infantiles tradicionales de Colombia. Recorrimos todo el país con el maestro Oscar y bueno, de ahí quedó todo ese acervo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por razones personales llegué a vivir a Bogotá y en Bogotá ya me encontré con una persona muy especial en mi vida que es Marta Leticia Niño. Con ella formamos Dantea Danza Teatro, que era una compañía que hacía puestas en escena donde la danza y el teatro eran una unidad indisoluble. La puesta de Dantea siempre fue que danza y teatro no tenían solución de continuidad. La vida me puso en un entredicho que fue un dilema moral muy fuerte, pero bueno, asumí ante la salida de la maestra Rosario Montaña y ya fallecía la maestra Delia Zapata Olivella. Yo recibí el legado de esas dos enormes maestras. Fue un poco irresponsable en su momento, pero recibí el legado de coordinar y dirigir el Departamento de Danzas y Teatro. En ese momento se llamaba Departamento de Danzas y Teatro de la Universidad Antonio Nariño. Con mucho amor y mucha fortaleza seguí ese legado. Era muy pequeño yo ante la grandeza de estas dos maestras para continuar ese legado, pero creo que lo hice bien. Durante 15 años dirigí el programa de la licenciatura en Danzas y Teatro y bueno, ya actualmente me defino en este momento, cierro mi recorrido, me defino como investigador. Para mí en este punto lo más fundamental es investigar la danza. O sea que en este momento soy investigador de la danza tradicional colombiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!